En mayo del año pasado, dos estudiantes mandaron la primera cerveza en solitario al espacio. Alcanzó los 27 kilómetros de altitud. En enero, dos jóvenes canadienses superaron esa altura con un muñeco de Lego. En marzo, la carrera aeroespacial casera marcó otro hito, que ahora valida la NASA y publica la revista Science. No lo han logrado reputados ingenieros con tecnología sofisticada, sino unos adolescentes de 16 años con un equipo artesanal. Impulsado por un globo de helio, consiguieron que un pollo de goma llamado Camila emulara a Yuri Gagarin o John Glenn. Lo hizo con su escafandra a medida y su uniforme de lana. Camila consiguió subir más de 36 kilómetros. Es decir, atravesó la troposfera y se adentró en casi la mitad de la estratosfera. Más que en el viaje, la gesta está en las condiciones. Voló mientras se producía una fuerte tormenta solar, expuesto a sus protones, y aún así regresó indemne. Sus dueños no se conforman con la travesía del pollo. Piensan enviar microbios para ver si sobreviven.